Estamos organizando un ciclo de conferencias para que la gente local pueda conocer que es el momento que debemos de pasar de un simplemente discurso lírico a hacer trabajo ya propiamente de protección de estas fuentes de agua que en esta zona del Chaco es muy crítica. Estamos en aras de firmar un convenio por 10 años con la EPSA Manchaco y el gobierno municipal para empezar estos trabajos en toda la zona del Chaco.